Si sos seguidor de la saga de Rápidos y Furiosos, tendrás claro que la trama original de carreras clandestinas ha quedado muy en el pasado, atravesando cada vez más y por kilómetros los límites de la realidad, apuntándole Universal a convertir a la familia en la liga de superhéroes de la franquicia. Aún así, hoy nos tomaremos la molestia de recordar las escenas más absurdas de Rápidos y Furiosos 10. Hola amigos, bienvenidos a Atos Express. Hay un hecho repetitivo durante toda la cinta que en mi opinión la vuelve monótona. La entrada sorpresiva de un personaje inesperado que tiene lazos con las secuelas anteriores, desde el primer momento hasta la escena post créditos. Apareció Dante, wow, no sabíamos que Hernán Reyes tuviera un hijo. Luego apareció Cypher, wow, ha vuelto la villana. Luego Jacob, Tess, Isabel, Ian Shaw, Giselle y cerrando la cinta Luke Hobbs. La bomba en Roma. Una macrobomba con la capacidad de volar toda Roma y que Dante ha activado desde Roma. Alguien con tres dedos de frente se habría ido un poquito más lejos para detonarla. Por otro lado, por más que se golpee y que hayan explosiones a su alrededor, esta bomba no se activa. ¿Qué bomba tan segura? La irresponsable manera de Toretto detener el camión fue creando un aparatoso accidente en donde la bomba hubiera podido estallar y sus compañeros morir. Cuando las fuerzas especiales llegan a la casa, Mia derriba a uno de los soldados dándole con un sartén. Y a otro simplemente le muerde el brazo y le da un cudazo en el casco y este cae desplomado. Estos tipos con trajes que parecen Robocop y caen tan fácilmente, pasando la escena de la acción a la comedia. Mientras que las mismas fuerzas especiales atrapan a Toretto como si fuera un pollito indefenso. Por cierto, hablando de Toretto, esa es una de las partes más absurdas. Es el terrorista más buscado del mundo, pero cuando lo atrapan ni siquiera lo esposan. Aunque sí se toma la molestia de ponerse el cinturón de seguridad, pues sabe que Dante atacará. ¿Y quién le avisó? De hecho, no le veo argumento al ataque de Dante. Si lo que quería era inculpar a Toretto para que la agencia lo persiguiera, ¿por qué atacarlo cuando la agencia lo había capturado, volviéndose inmediatamente él el nuevo objetivo de la agencia? Bueno, vos dirás, pero luego vemos que es que el jefe de la agencia trabajaba realmente para Dante. Pues sigue sin tener sentido, ya que el ataque terrorista cogió por sorpresa al jefe y casi pierde la vida. En la carrera en Río de Janeiro, Toretto tiene que elegir entre salvar al flaco o a Isabel. Elige salvar a Isabel. Para tal misión, empuja al carro de la nena de tal manera que al voltearse, fricciona la parte inferior del auto con otro que está parqueado, despegando así el explosivo. Contame una de vaqueros. Los demás integrantes de la familia se dirigen a donde un viejo amigo del mercado negro para comprar autos, ropa, armas y comida. Román, negado a gastar su dinero, intenta pagar con un billete de 100 dólares. Obviamente, el vendedor dice que con eso no alcanza ni para pagar los muffins. Ante la actitud tacaña de Román, Tec le quita el rollo de billetes, que por mucho tendrá 2.000 dólares, lo pone sobre el mostrador y con esto el vendedor sí se siente a gusto. Claro, 2.000 dólares para comprar autos, armas, etc. Y eso sin mencionar la extraña costumbre de Román de vestirse todos los días con billetes pegados al cuerpo. El siguiente momento no es absurdo, es perturbador, pero lo quise incluir. Cuando llegan a la guarida de Ian Shaw, este está practicando con un saco de boxeo. Saco que luego lo estrella al carro. Posteriormente, vemos que dentro de él había un hombre semidesnudo que sale golpeado y mueco. Cypher y Letty se encuentran en la moderna sala de enfermería de la cárcel de alta seguridad de la agencia. Pero el dispositivo de mando que activa y desactiva los aparatos del lugar están al alcance de la mano de Cypher. Y las esposas de Letty las abre con un simple patadón. En la película incluyen a un montón de personajes de las secuelas anteriores. Algunos que hasta ya dábamos por muertos. Pero al mismo tiempo, eliminan a Jacob de la manera más absurda. En la persecución final, se inmola lanzándose en su auto contra otros cinco creando una explosión. Pero ¿de qué sirve si detrás de estos cinco venían como 100 más persiguiendo a Dominic? Cuando el hijo de Dominic salta del carro de Dante, sale impulsado como 5 metros. Ni los jugadores de la NBA. Mia logra encontrar una salida de la prisión, pero se da cuenta que está en la Antártida. Pero cuando baja, Cypher ya tiene listos dos trajes para la nieve. Bugs Bunny le quedó en pañales. A Dante no se le escapa ningún detalle. Tenía dos tractomulas preparadas, como si supiera que Dom iba a detenerse justo enfrente de la presa. Como si no fuera poco, también tenía explosivos en la presa, como si supiera que saltarían hacia la parte de abajo de la misma. Y ni hablar de las tractomulas. Parece un ataque de caricaturas. Solo fue quitarse Toretto para que se estrellaran entre sí. Contame, ¿cuál otra situación te pareció demasiado ilógica? No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.